El esfuerzo acompaña a los hombres, las letras van formando corridos Con el jale fui haciendo dinero y con la sencillez hice amigos Mis raíces son de Guanajuato, yo soy de los Estados Unidos Houston fue su primera morada, la Florida le brindó su techo Dense una vuelta al carro y los pinos, para que vean todo lo que ha hecho Ya varios lo tienen comprobado, que es un ser humano muy derecho Tal vez por sus logros en la vida, lo confunden poquito por malo Pero con el sudor de su frente, batallando el señor lo ha logrado Del año 2010 hasta ahorita, hasta la cima él ha llegado Que bonito retumban los cascos, que bonito retumba la banda Creyente de San Judas Taleo, se acompañan a diario en la chamba También Pancho Ramos de Durango, el que con Salvador siempre anda Salvador también tiene su cuadra, el coronel y la presumida Pero con el moro colombiano, como que lo ha premiado la vida Doscientas yardas es un rayo, tiene varias ganadas seguidas Algunos lo sorprenden sus pasos, tal vez porque camina muy fuerte Muy seguido lo ven en casinos, y siempre lo acompaña la suerte A su pueblo siempre lo ha ayudado, donde sea que el señor se encuentre Mis raíces por nada me quitan, aunque quieran agrandar el muro Yo traigo sangre cuera marense, en las apuestas voy muy seguro Lo blandito ya no te hace nada, cuando ya transitaste lo duro Qué bonito retumban los cascos, cerraduras de caballos finos El sombrero y la cártera llena, muchos llegan al carro y los pinos El patrón es Don Salvador López, el dueño amigo de los amigos El patrón es Don Salvador López, el dueño amigo de los amigos El patrón es Don Salvador López, el taprón es Don Salvador López, el dueño al sharper